Hola a todos, este viernes 31 de mayo a las 10 y 30 de la mañana, se va a llevar a cabo el partido entre Sport Boys y Universidad César Vallejo, correspondiente a la segunda fecha de la fase regional, zona norte, del torneo de reserva 2024. El escenario es en el estadio Campolo Alcalde, ubicado en La Perla, Callao. Esperemos de que haga un excelente partido y que gane el mejor. Mucha suerte para ambos equipos reservistas. Muchas gracias. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!